Hola a todos, soy yo, soy Claudia, su profesora de inglés, ahora en otra faceta. Hoy quiero compartir con ustedes mi otra faceta, mi faceta de abogada, compartir con ustedes un poco de mi historia personal de cómo llegué a los Estados Unidos y cómo fueron esos primeros meses de ajuste o incluso esos primeros años de ajuste cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Como muchos de ustedes también habrán experimentado, como que llega uno como un pajarito que llega a una nueva jaulita donde hay más pajaritos y de pronto está uno un poco como temeroso. Bueno, esa fue mi historia. Yo llegué aquí a los Estados Unidos. Vamos a ver si puedo ver bien sin gafitas. Bueno, yo llegué aquí a los Estados Unidos, como les dije, hace como unos 11, 12 años. La verdad fue que no fue algo que yo quisiera realmente por mi voluntad de dejar mi país y venirme a buscar fortuna a otro país. Ese no fue mi caso. La verdad, las circunstancias me forzaron a abandonar mi país por mi seguridad y buscar un nuevo destino, un destino seguro. Y ya ahora me siento con la comodidad, digámoslo así, de salir ya públicamente y contar mi historia. Cuando yo llegué a Estados Unidos, hubo muchos retos, los cuales, gracias a Dios, superé empezando por la barrera, retos y barreras, diría yo. Challenges and barriers. Empezando por la barrera del idioma, porque llegué a un país donde se habla inglés y yo llegué a una ciudad donde el español casi no se escuchaba en esa época. Eso fue algo bueno, de todos modos para mi aprendizaje del idioma inglés. Yo empecé a estudiar inglés en escuelas públicas y como todo buen colombiano, pues uno empieza a buscar lo que sea más beneficioso para uno y menos costoso. Yo empecé a estudiar inglés en escuelas públicas donde yo no tuve que pagar un solo penny, o sea, penny es la denominación más pequeñita de la moneda americana del dólar. Yo no tuve que pagar un solo penny aquí para estudiar y por eso es que también, haciendo un paréntesis, hoy en día, aparte de promocionar mi oficina como abogada, es que también quiero enseñar inglés a través de mi canal de youtube, porque ahora ya no se consiguen esas escuelas públicas donde vos aprendas inglés sin tener que pagar nada, hay que pagar. Bueno, devolviéndome, encontré escuelas y como logré aprender inglés rápidamente, porque, guys, yo les digo, eh, acuérdense que yo les explicaba mis clases de inglés, guys, es para no decir muchacho, muchacha, guys, let me tell you, déjenme decirles que yo desayunaba inglés, mis medias nueves eran inglés, mi almuerzo era inglés, mi medias tardes era inglés, mi comida era inglés, en el gimnasio era inglés, o sea, yo me sumergí totalmente en el idioma, empecé a escuchar emisoras, así como, por ejemplo, creo que en mi, en mi madre, en mi, en mi, en mi, yo decir, mi, 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 mi país de origen, hay unas emisoras que son muy buenas y tienen un buen español a sí mismo, busqué yo también una emisora aquí en los Estados Unidos y la recomiendo en PR News y ahí lo escuchaba y yo, pues, obviamente al comienzo no entendía mucho, pero yo bajaba los transcripts, los, lo que se llama, pues, eh, ese texto donde te entregan todo lo que se ha dicho en el programa y yo los bajaba y los estudiaba, estuve, bueno, estuve así practicando, practicando y en escuelas públicas estuve más o menos como unos cinco a seis meses, yo traía alguna estructura de inglés, del idioma inglés, porque pues uno en el bachillerato ve inglés y también, eh, siempre cuando estuve en Colombia, a mí me encantaba cantar canciones en inglés y yo veía una, escuchaba mucho una emisora del color de los éxitos, que, que siempre era con, con música americana y a veces yo bajaba las letras de las canciones, me ponía a traducirlas y en mis tiempos libres, pero cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, me estrellé con la realidad, yo recuerdo que mi sobrina, my niece, ella me invitó a un Starbucks y me dijo, nunca se me va a olvidar eso, eh, Claudia, vos no es que me dio, o sea, dejo un poquito de inglés, ordenado mismo al café y dice, ok, eh, bueno, como es que se dice, eh, let me have a coffee, or, ah, I'm gonna have a coffee, o, can I have a coffee ok, bueno, eso lo pude decir, eh, me da por favor un café, eh, así en las varias versiones se lo estoy diciendo y, pero cuando el hombre me contestó, para mí es como que ese hombre me estaba hablando a mí en, en, en mandarín o en cantonís, o sea, en cantonés o en el mandarino, pues, de, de, como, como chino yo no le entendí nada, allí cuando en realidad la gente me empezó a hablar ya a mí inglés, yo dije, ¿qué? yo no sé nada, yo no sé nada de inglés, bueno, esa es una anécdota, eh, en, en, mi segundo consejo también, eh, de esta experiencia que yo viví, todas mis amistades, mis amigos, los empecé a, a conseguir que no hablaran español porque, pues, pa' qué yo ya hablaba español, pa' qué más español, y mi español, pues, es un español muy bueno entonces, yo, para qué hablaba más con gente en español, yo empecé a conseguir amigos, amigas, eh, que no hablaban español incluso, tuve mucho amigo brasilero que, they speak portugués, que ellos hablan portugués y, entonces, me tenía que forzar ahí a medio a hablar inglés y a medio a entender inglés ese es el segundo consejo que yo les doy, uno, escuchen una buena emisora dos, escuchen canciones, tradúzquenlas, eh, eh, cántenlas, entiendan el contenido tres, hagan amigos que hablen solo inglés y, bueno, después de casi seis meses en escuelas públicas, eh, mi misma sobrina me dijo, ay, deja de lorear en estas escuelitas ya de doña Rita, como le llamamos en, en, en Colombia hace mucho tiempo deja ya de lorear en esas escuelas de doña Rita, andate ya para el college les explico, college aquí es como donde tú empiezas a estudiar como en preparación a la universidad eh, pues, aquí empiezas a hacer, por ejemplo o haces una associate degree que fue uno de los que yo hice eh, 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 en estos colleges entonces, yo me fui yo presenté un examen de placement, o sea, para saber en qué nivel estaba de matemática de inglés, en escrituras eh, speaking, hablando listening, escuchando y, pues, me tiraron me quedé en lo más bajitico de, de, de todo del inglés hasta el álgebra porque esta lora vieja que iba a acordar de, de, de de álgebra ni de cosas así entonces, me tiraron para el nivel más bajo de inglés en college y ahí empezó mi paso por el college el primer día yo quería salir corriendo porque yo no le entendía nada a ese profesor porque también se dan aquí digamos los acentos dependiendo de la región de donde es la persona ¿verdad? el New Yorker habla muy diferente a la persona de Texas San Juan, la persona que vive en Florida por ejemplo a los del norte por allá Vermont por allá New York ustedes si conocen al senador Bernie Sanders que él dice let me be clear por decir déjenme ser claro en otra parte de, de acá de Estados Unidos te dirían let me be clear ¿verdad? y ese clear es el que uno aprende por acá pero allá arriba en New York ellos te pueden decir here y cosas así entonces pues fue un gran reto y yo empecé a tomar clases en el día y yo era la lora vieja la vieja estudiando con jovencitos de 17 y 18 años pero la verdad me fascinó esa experiencia de estudiando con gente joven yo adoro la gente joven para que yo adoro la gente joven tuve muchas experiencias lindas yo fui a Palm Beach State College ahora se llama Palm Beach State College antes era Palm Beach Community College allá hice más o menos un semestre y a la misma vez empecé a estudiar mi certificado para hacer paralegal paralegal les explico rápidamente es la persona que le ayuda al abogado como por ejemplo el paramédico que es el que hace como los primeros auxilios en medicina lo mismo en la paralegal yo estudié para un certificado de paralegal en una universidad al mismo tiempo que estaba yendo al college y yo les digo yo le dedicaba pero mejor dicho horas 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 al estudio después cuando llegué a Broward College a estudiar mi associate degree que es como una carrera intermedia de dos años para paralegal también ahí conocí una amiga argentina también ella muy querida Evelyn que siempre tendría una deuda de gratitud con Evelyn y Evelyn la conocí en Broward College y ella me empezó a decir vos que haces aquí fregando ya en esto de este college andate para law school o sea para la escuela de derecho y yo no tenía confianza en mi inglés y yo decía no Dios mío pero para mí eso era como muy como una cosa muy grande de pensar de ir a la escuela de derecho aquí en los Estados Unidos o sea eso era para mí como decir hoy en día que Claudia va a ir a la luna como un imposible y esta amiga fue la que me alentó y me arrastró y aquí para entrar a la escuela de derecho hay que presentar un examen que se llama el LSAT y es un examen complicadísimo donde te preguntan de comprensión de lógica argumentativa de razonamiento abstracto o sea logical games y bueno yo por fin presenté estos exámenes y fui como ganando esa confianza hasta que por fin di mi gran salto para el law school para la escuela de abogados allá estuve dos años y medio el primer año fue la muerte Dios mío la muerte la muerte la muerte fue mi prior pesadilla fui a dar varias veces varias veces al ER al emergency room o sea a la sala de urgencia con taquicardia con cosas porque solo dormía cinco o cuatro horas porque de verdad que la escuela de derecho aquí es otro monstruo otra monstruosidad y después en otro video para que no se nos haga tan largo pues ya les cuento de mis vivencias en la escuela de derecho empecé pues a estudiar en el 2014 y de verdad que fue también un reto muy grande pero pasé y seguí aprendiendo inglés y a la misma vez pues en la escuela de de derecho como para legal conseguí un trabajo por unos cuantos mesesitos mientras iba a la escuela de abogados también hice mi voluntariado lo cual lo recomiendo aquí en Estados Unidos es supremamente importante que ustedes hagan un voluntariado si ustedes no pueden conseguir trabajo hagan un voluntariado vinculense porque eso cuenta mucho en su hoja de vida yo hice eso hice un voluntariado en una compañía como en un non profit lo que le llaman aquí una organización sin ánimo de lucro o las famosas ONGs que se trabajan en materia de inmigración o sea ayudando a la gente a que consigan sus documentos personas documentadas pues que llegan aquí con una green card con una tarjeta verde que les da la residencia para hacer procesos de naturalización etcétera etcétera ahí estuve haciendo un voluntariado por tres meses que me ayudó a conocer mucho del derecho de inmigración aquí en los Estados Unidos bueno entonces para ya no hacer este video tan largo que damos esta historia to be continued que queda en continuación para que no se me aburran porque yo siempre estoy pensando de no hacer estos videos tan largos para que la gente no se me vaya a aburrir y por eso a veces les meto el chiste también a ustedes cuando dan sus videos aquí directamente transmitiendo desde la Florida desde Miami Florida bueno después les empezaré a contar más de mi vida laboral y poco a poco poco a poco para que me vayan conociendo yo tengo mi oficina en Pembroke Pines aquí les dejo la dirección aquí les voy a dejar ya de una vez también mi correo electrónico trabajo en cuestiones de acoso laboral de derecho laboral especialmente en esto de la discriminación es la parte que más me gusta y también trabajo en cuestiones puntuales de inmigración verdad ayudando con procesos de naturalización o sea asesorando en procesos de naturalización hago todo esto en inmigración visas pero no hago deportaciones ni removals como lo llaman o sea cuando la gente la cogen y la mandan para sus países o los meten los detienen mientras tanto eso no lo hago hago más la parte como administrativa ante la oficina de inmigración de la cual les estaré hablando más adelante para que ustedes empiecen a conocer también todos estos servicios bueno espero que ustedes estén disfrutando de mis clases de inglés espero que estén aprendiendo algo espero que se decidan aprender algo nuevo porque como les digo vean para la memoria para prevenir el alzheimer ustedes tienen que empezar a aprender algo nuevo y que bueno que el inglés que es el idioma universal bueno entonces esta historia queda en continuación como les digo yo me despido más que circo de pueblo caramba hombre pero ahora si de verdad entonces nos vemos en un próximo video y recuerden de aprender algo nuevo cada día por pequeño que sea acuérdense también de retarse en ustedes mismos con un reto por pequeño que sea así como yo lo estoy haciendo con mi patineta empezando de a poquitos porque no quiero irme a quebrar una patica por ahí no quiero una entonces para nuestro próximo hasta nuestro próximo video me despido de ustedes que pasen y que acaben de pasar un día maravilloso un día un día Gracias.